hola amigos bienvenidos en este vídeo simplemente quería recomendar algunas cosillas sobre los loops de batería cómo utilizarlo algunos lo ponen aquí directamente en la playlist pero para mi gusto eso no es lo más eficiente ni lo más correcto si queremos hacer algo medianamente profesional a mí lo que me gusta es crear un paten que lo suelo llamar drum si contiene key caja y tal luego sobre loops vamos a hacer clic derecho en el menú que sale lo enviamos a el líder esta es la forma más profesional que y ahora se explicaré por qué primero porque si vamos al piano roll de este sonido que hemos cargado en un pastel a través del chanera está aquí este es el lister para manipular sonido por sonido puesto que no lo ha dividido en porciones como pueden comprobar clic en este caso tenemos dos que seguido así venía pero si queremos por ejemplo un clic y después una caja lo haríamos fácilmente sustituyendo quitando el que y poniendo una caja aquí lo ven pero no sólo eso podemos controlar la ganancia de cada división paneo de cada sonido es prácticamente como si lo hubiéramos construido nosotros en lugar de haber cogido un loop ya hecho y también tenemos otros parámetros como el release o la modulación x o la y o la manipulación fina de pitch estas opciones no las tenemos disponibles si cargamos el loop directamente la playlist pero lo mejor todavía está por llegar porque podemos enviar el kit a un canal del mixer la caja a otro los hay a otro y así ponerle efecto a cada sonido y no a todo el loop para enviar el kit por ejemplo al canal uno que haríamos pues con el botón derecho del ratón señalamos la parte ya en el el lister la parte que queremos pongamos que queremos esta parte que es un clic vale pues una vez señalado antes de nada deciros que podéis cambiar el nombre por si no hubiera reconocido correctamente que es un clic que normalmente no lo observará salvo que sean loops de el estudio pues pueden hacer clic derecho sobre el nombre y aquí tienen ya para cambiar por ejemplo rene le pueden poner lo que quieran o también pueden utilizar la función de renombrado rápido y escoger ya uno de los que tenemos directamente para no tener que utilizar gente que vamos a devolver el kit vale y ahora para enviarlo a un canal concreto del mixer una vez señalado vamos a la parte superior izquierda donde figura el nombre de la región y en out que salida escogemos el canal del mix en que queramos el 1 antes voy a poner los otros que también en el 1 para que se vea mejor el ejemplo también voy a poner la caja del 2 este aquí al 1 este hija al 3 vale ya lo tenemos que el que tiene que sonar en el 1 la caja en el 2 los hay en el 3 por ahí hay algunos que no he mandado pero así funciona y ahora por ejemplo si yo quisiera añadir compresión sólo aquí lo podría hacer porque tengo el canal dedicado sólo para el clic y no para todo el look vale ahora podría trabajar la compresión del aquí o ecualizar sólo aquí lo entienden verdad vale pues por eso decía yo que es mejor la luz de batería con el slice espero que os sirva en esta forma de trabajar un saludo y buen día gracias por ver